¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Apulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Recuerde, usted puede participar desde ya con nosotros, arroba jriobobtv en Twitter, mi cuenta personal, la cuenta del espacio, arroba pulso piso vtb. También estamos en Instagram, arroba jriobo f y en TikTok, jrperiodista, si me lo permite, voy a conectar desde ya en vivo de las redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Nuestro invitado del día de hoy es licenciado en Comunicación Social, colega. Además, ha sido ministro de Comunicación, fue exjefe de gobierno del Distrito Capital, comúnmente como lo conocemos Caracas. Y ahora cumple una tarea fundamental para la cultura en nuestro país. Usted puede enviar su comentario, su sugerencia o su interrogante a nuestro invitado. Además, me dicen que cuando niño siempre soñó ser bombero. Eso es lo que me dice su equipo de trabajo. Él se sonríe, ojalá, yo siempre he dicho, señor invitado, que ojalá tuviera yo una cámara detrás de esta misma cámara para ver las expresiones, diferentes cosas que yo presento aquí sobre nuestros invitados. Pero, pero bueno, me dijeron eso, que desde muy pequeño le gustaba ser bombero. Y además, aparte de una de estas características que he mencionado, es técnico en electrónica. ¿Qué ha servido la electrónica para la cultura? Bueno, eso me lo va a responder nuestro invitado del día de hoy. Y estamos transmitiendo por Canal Cultura Venezuela, también por Alba Ciudad, por Radio Miraflores, y sin duda por mis redes sociales y por esta pantalla venezolana de televisión. No voy a decir más de mi invitado. Vamos a conocerlo a través del siguiente material audiovisual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo decía al inicio ahorita del programa, porque además hay una etiqueta numeral a pulso, con la cultura. Usted nos puede escribir desde ya. Yo no filtro nada, ministro. Hay gente que le gusta eso, otros que no. Otros se incomodan. A usted le gustan las preguntas complacientes. Bueno, yo... Es periodista, capaz le gusta hacer preguntas no complacientes, pero no le gusta escuchar a interrogantes. Yo fui fumador y fumaba cigarros con filtro, pero las preguntas me gustan sin filtro. Algunos, no a todos. ¿Alguna vez ha hecho usted una entrevista incómoda, que recuerde? Muchas, muchas, muchas. ¿Cuál le ha llamado más la atención de eso? Mira, yo tengo 30 años de ejercicio en periodismo. En 30 años hay... Esto podría ser una conversación en confianza. Correcto, así es. Hay muchas. Más incómoda es que te entrevisten a que uno entreviste. Es más fácil entrevistar, es verdad. Fíjese, desde pequeño... Si te descuidas, te entrevisto. No, 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 no lo voy a permitir. Aquí las preguntas las hago yo. Fíjese, usted quería ser bombero. ¿Por qué no...? Mira, no es que quería ser bombero, exactamente. Es que yo llegué al grado de la jerarquía de subbrigadier de la Brigada Infantil y Juvenil de Bomberos, Cabo II Edgar Eladio Romero, en la Plaza Venezuela. Mi vieja me inscribió de bomberito y tuve una... ...formentada a todos sus vecinos. ¿Por qué? Porque lloraba mucho con drogas. Eso es verdad, pero eso era una hernia umbilical que tenía y despertaba a todo el mundo cuando llegué a las veredas de coche. ¿Qué edad tiene usted ahorita? 52 años. ¿No atormenta a nadie con esa edad? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿A quién? No sé, pero yo creo que sí. ¿Sí lo hace? Yo creo que sí. Fíjese, la... Yo no me fastidio, hermano. Yo como, por ejemplo, como jefe, yo soy muy fastidioso. Palabras... El equipo se va a marchar del estudio, entonces. El equipo lo pongo por retiro. ¿Usted está diciendo eso? Fíjese... Soy muy quequilloso, muy fastidioso. Soy perfeccionista en algunas cosas. El tema de la electrónica, ¿cómo lo aplica en la cultura? ¿Desde cuándo no hace electrónica por muchos de los cargos que usted ha estado? Mira, yo comencé a trabajar en el área de la televisión justamente recogiendo cables, reparando unos aparatos... ¿Se siente como pez en el agua aquí en BTV? Claro que sí. Tú no estabas muy chamo, pero aquí había unos aparatos que se llamaban formato B, de ril abierto. Los Umatic. ¿Existen cintas en este canal de ese...? Sí, claro. De ese formato. De ese formato viejo. Esos aparatos yo los reparaba y les daba servicio. ¿Estaba la asignación ahí? Correcto. Yo trabajaba en la Universidad de Medios Audiovisuales de la Universidad Simón Bolívar. Trabajaba como técnico electrónico en las mañanas, en el día y de noche estudiaba periodismo en la central. Bueno, son... Y bueno, ¿qué me ha servido? El conocimiento de la gente del cine, saber cómo es el tema técnico, saber lo que se siente, estar en un rodaje, en un... por ejemplo, en la Gran Sabana. Entender que al técnico nadie le explica, pero el director te dice cámara aquí y tú tienes disciplinadamente que poner la cámara ahí, así el barranco sea mortal. Y tú como técnico crees que la cámara puede ir más segura de otro lado, pero si el director dice cámara aquí, es cámara aquí. ¿Por qué es tan difícil trabajar con el equipo técnico? No, no es difícil. No, hay gente que dice que tiene que estar contento en todas sus facetas, porque si no la producción puede fallar. Bueno, para eso lo que hace falta es liderazgo. Yo pongo un ejemplo, Luis Alberto Lamata es un gran creador, director de cine, escritor, guionista, pero además es un líder del... digamos en campo. Cuando estuvimos rodando Carabobo Caminos de Libertad, a mí me impresionó mucho cómo todo el equipo técnico, los extras, los actores, las actrices, al mando del director, primero con mucha disciplina y luego con mucha admiración, con aplauso. Ernesto, ¿se cree un hombre con liderazgo? Mira, no lo sé, eso lo deben decir los demás, pero para uno... O lo dice por humildad que los demás deben decir. Mira, no, pero es que eso puede confundirse. Uno tiene que ejercer liderazgo, pero eso no es una cosa que tú la quieres y no tienes que mantenerla, ¿no? Tú tienes responsabilidades determinadas en las que tú tienes que ejercer liderazgo. De pronto ya no tienes esa responsabilidad y estás libre de esa carga, ¿no? Fíjense, hay muchas manifestaciones culturales en el país, usted lo sabe, pero ¿realmente esas manifestaciones cuentan con el apoyo total del Ministerio de la Cultura? ¿Usted la escoge a Cedeo como la más importante? No, mira, lo que pasa es que Venezuela es una potencia cultural y aquí tú, por donde te asomas, ahorita lo estábamos conversando, por ejemplo, el Festival Mundial de Poesía que arranca ahora del 13, del 13 al 20. Nosotros hicimos una rueda de prensa el día miércoles anunciando el festival. Teníamos una grilla ya armada y a partir de la rueda de prensa se agrandó aquella grilla, todos los días están actualizándola porque allí llamamos a todos los ciudadanos venezolanos, sean poetas o no se consideren tales, pero sean amantes o aficionados a la poesía, que se incorporen al festival para que en todos los rincones de Venezuela, donde haya un espacio público, donde haya una institución cultural, pues haya presencia del Festival de Poesía y eso se desbordó. ¿Cuántas manifestaciones culturales hay en el país? No te las puedo decir porque es tan cultural la poesía como es cultural el canto del trabajo del llano o es tan cultural la forma como las personas preparan la dulcería criolla en algún lugar, como se hace la gastronomía, como se hace la artesanía. O sea, es infinito y Venezuela es un país muy rico en eso, por eso te digo que es una potencia cultural y no pasa porque el Ministerio de Cultura exista o no exista, esas manifestaciones culturales son precedentes a la existencia misma de la institucionalidad. La institucionalidad es lo que tiene que ponerse al servicio de esas expresiones. El tema de la difusión es muy importante, entonces yo pienso que hay gente que capaz no conoce la cultura realmente venezolana y nos afincamos, digo nos afincamos, disculpe que me incluya, en lo más conocido, los diablos danzantes de Yares, el tema del arepa, por allí que usted estuvo en una pauta, el baile del tamunangue, pero hay otras manifestaciones que cuentan que deberían contar con el apoyo del Ministerio de la Cultura. Le pregunto si es verdad, ¿hay una falla por ahí en tal caso? Mira, no, el primer crítico de las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer o no hacemos bien en el Ministerio soy yo, estoy permanentemente insatisfecho. El registro del patrimonio cultural venezolano tiene 120.000 registros, de modo pues que hay tanto en el patrimonio cultural material como en el inmaterial hay un campo infinito en el que nosotros tenemos que todos los días... Todas las manifestaciones la mayoría son autosustentables, la gente hace sus cosas sin tener que depender de... La mayoría no es que sea autosustentable, sino que se confunde el arte con la cultura, la cultura es mucho más amplia que el arte, el arte es un segmento de la cultura, entonces la cultura prevalece en el ser humano, en el individuo, más allá de que haya una institución no cultural. Lo que tiene que hacer esa institucionalidad es ponerse al servicio de que esas manifestaciones se mantengan en el tiempo y vayan a, digamos, a las futuras generaciones, se preserven de la manera más genuina. El día lunes comenzaron las clases en el país y yo tengo varios familiares que tienen infantes y también adolescentes que están estudiando y no existen ahí en el pensum como actividades culturales. ¿Por qué pasa eso y hace 10 años, o por lo menos cuando yo estudiaba alrededor de hace 20 años, sucedí, por qué no está ahorita dentro de un pensum educativo las actividades culturales que son tan importantes para la formación? Yo te voy a recordar que en Venezuela existe un Ministerio del Poder Popular para la Educación y otro para la Cultura, pero te tengo una noticia, voy a tuvear a mi colega y amiga y camarada, Yelix de Santaella, que por cierto hoy está cumpliendo 27 años de haberse asumido por primera vez la gobernación de Tamacuro, una dirigente política de las regiones de Venezuela, de la profundidad de una Venezuela que no es la caraqueña y que está hoy al frente del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Pues bueno, con ella hemos venido trabajando en la idea de la incorporación de un maestro específico, maestro o maestra, para el área cultural en las escuelas. Temo pues que si ese vacío existe, pues por supuesto. Pero usted debe saber si existe o no, porque me dice si ese vacío existe, yo creo que existe lo que yo veo. Claro, lo que pasa es que no es, yo te puedo señalar de pronto experiencias que he tenido en lugares donde hay formación cultural. Nosotros por ejemplo en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura tenemos la escuela José Ignacio Cabruja, que es una escuela técnica de artes, y hay otras escuelas técnicas de artes, o sea que de pronto esa ausencia no es general, no está en todas las miles de planteles que existen. Usted es ministro de Cultura y también fue ministro de Comunicación, yo pienso que la divulgación es muy importante. Yo por lo menos no conozco eso que usted acaba de decir, capaz muchos de los que nos escuchan, nos están viendo hasta ahora, tampoco lo saben. ¿Por qué sucede eso? Mira, yo digo desde que llegué al Ministerio por designación del presidente Nicolás Maduro Moro, la comunicación no es toda la cultura, pero la cultura sin comunicación está incompleta. Es decir, cuanto sucede en la dinámica cultural es debe comunicarse. Hay un paradigma custodialista que hace que de pronto la gente piense que basta con tener atesorado una determinada obra de arte fuera del alcance de la gente, como pasó con la estatua de María Leónza. Ya vamos a hablar de eso, no se me adelante. No me adelanto, pero te lo pongo como ejemplo. O sea, tener una estatua fuera de la vista de la gente, una obra de arte fuera del uso, sin ponerla a disposición de los seres humanos para los cuales fue creada, eso es un socavamiento de los derechos culturales colectivos. Entonces, yo siempre he insistido en el equipo que nosotros tenemos que comunicar y por eso una de las cosas que hicimos fue la creación del canal Cultura Venezuela que nos está retransmitiendo, por ejemplo. Sí, lo decía al principio del programa. Venezuela.com, perdón, Cultura Venezuela.com. Y hay que comunicar, todo hay que comunicarlo. Y no necesariamente el hecho cultural en sí, lo que se conoce como el espectáculo, sino lo que viene de antes, la previa, la posterior. Me explico, la manera como una bailarina se hace sus estiramientos, forma parte de la cultura. ¿Usted no ve como grave que le pregunte a un joven quién es Jesús Sevillano y no sepa quién es? Pasa mucho, parece que la juventud no está empapada de los grandes cultores y artistas de nuestro país. Sí, es verdad. Es algo que nos interpela, llamémoslo así. Pero también nosotros tenemos que tener conciencia de que hay dinámicas culturales que tiene la juventud que tampoco podemos despreciar. Hace unos días. Todas las generaciones sienten que las nuevas generaciones no aprecian la cultura que estas generaciones traen. Pero tampoco se preocupan normalmente por ver en qué andan esas nuevas generaciones. Por eso yo digo que debe haber un diálogo cultural intergeneracional. Así como los jóvenes deben conocer a Jesús Sevillano, o sea, sí y a todo. Es decir que para usted es una preocupación. Es una preocupación, pero también es una preocupación que desde nuestras canas, que yo tengo, nosotros nos olvidemos de que la cultura continúa en esas nuevas generaciones con nuevas formas. En un tiempo decían que los hippies no hacían música, que el rock no era música, que la minifalda era una cosa... ¿El trap? ¿El perro reconoce el trap, por ejemplo, como parte de una cultura? Bueno, yo creo que hay una cantidad de expresiones que están... O reggaetón, por ejemplo. Que expresan antivalores en sus letras, pero hay un fenómeno cultural. Pero una corriente. Por eso te digo, ahí hay un fenómeno cultural de que no podemos estar ajenos. Yo no defiendo el sexismo, el... ¿cómo se llama? El racismo, la... digamos la utilización, la cosificación de la mujer. Pero entiendo que hay un fenómeno cultural allí del que no podemos nosotros ser ciegos y que tenemos que tratar de comprenderlo para poder entrar allí también con una visión, una estrategia constructiva. ¿Y usted le hace seguimiento de ese movimiento? Porque puede salir allí algún artista importante. Bueno, yo le hago seguimiento a todo el espectro. Dígame, por lo menos dos cantantes de trap que usted conozca. No, yo no conozco exactamente de trap. Te lo puedo decir de... mi hijo es mi asesor en ese campo. No me lo reconozco. Pero sé que hay unos fenómenos que se están dando que no podemos mirar, no podemos dejar de mirar. ¿Me explico? Pero pareciera, por su respuesta, y me disculpa, ministro, pareciera que no... Usted me dice que no lo puede dejar de mirar, pero pareciera que no los mirara. Porque al no conocer ni siquiera un nombre de un alcance de trap es difícil. No, de trap no sé, pero yo te puedo hablar de esto que decía el Bad Bunny, que fue hacía poco noticias. Pero le habló de Venezuela, ¿no? puertorriqueño. No, bueno, ese. No conozco exactamente las características de ese mundo. Este... yo mismo me lo reclamo a mí mismo. Es una autocrítica, ¿no? Es una autocrítica y es un llamado que yo hago a todos los que se vinculan con el mundo de la cultura. De no encerrarnos en una reja... en rejarnos en nuestras generaciones. ¿Ves? Porque viene un futuro y a ese futuro hay que acompañarlo. Tú me has hecho aquí una crítica que yo la asumo. No, yo no. Yo le pregunto lo que yo veo. Por eso, pero digo... Y a su respuesta, ¿no? Hay cantantes detrás venezolanos, ¿cuáles son? Esa es una cosa que debe ser tan preocupante como la formación en la música académica. Yo por lo menos hace un par de... yo creo que un par de semanas el presidente estuvo en el Palacio de Miraflores reconociendo a grandes cultores de nuestro país y artistas. Pero yo me preguntaba cuando veía esa actividad y hoy que lo vengo a entrevistar, ¿quién es del pueblo joven que es muy importante, y usted lo sabe, conoce a esos grandes artistas que estaban allí? Es que uno de los fines del reconocimiento en vida que el presidente Nicolás Maduro Moros ha hecho a ese conjunto de cultores, y que no son los únicos, vienen más, muchos más, porque tenemos un acervo... Eso abre la puerta. Claro, pero eso es una manera también, no solamente de reconocerlo y de que su trayectoria sea, digamos, sellada para la historia, sino también para que los jóvenes vean en ellos un modelo a seguir, en toda esa playa de artistas... Pero ¿cómo lo ve ese joven? Yo, mi crítica, yo creo que estoy encadenado allí, pero ¿cómo lo ve ese joven si no lo conoce? El acto mismo, ya tú estás mencionando, que tú mencionas aquí a Jesús Sevilla no es una gran ganancia para la cultura venezolana, porque ese señor tenía mucho tiempo que no era reconocido, ¿me explico? Ante el avance de otras cosas comerciales, de la industria cultural capitalista. ¿Me explico? Fíjese una cosa. Desde el Estado, el reconocimiento, fíjate tú, nosotros en el Ministerio de Cultura no manejamos muchos recursos económicos, pero sí manejamos un reconocimiento muy importante que yo se lo he dicho a los compañeros, que es el reconocimiento. Y nosotros hemos creado algunos premios para reconocer la trayectoria, también tenemos que vernos en ese mundo de la juventud, los jóvenes creadores que vienen avanzando en el campo de la poesía, de la pintura. ¿Se necesita mucho dinero, inversión para la cultura en este país? Mira, una vez el presidente... Lo está diciéndote porque me dice que no cuenta con muchos recursos. Yo le dije al presidente, mire, presidente, para tal cosa necesitamos tales recursos. Y él me dijo, bueno, el primer recurso eres tú. Y entonces ese mismo discurso lo digo yo con los compañeros, porque muchas veces el recurso fundamental es tu voluntad, tu reconocimiento, tu ida a donde están dándose las dinámicas culturales realmente. Siempre hace falta, por supuesto, un apoyo financiero a la cultura. Nosotros no somos, digamos, de la corriente neoliberal que entrega a las fuerzas de mercado todo, incluyendo la cultura, porque eso sería mortal y suicida para la identidad cultural venezolana, para la diversidad cultural venezolana. Apostamos a una economía cultural, es decir, a dinámicas económicas alrededor de la cultura que ayuden, por supuesto, a su sostenimiento. Pero esto yo pongo un símil, esto es como el niño volando papagayo. Un niño tiene que volar el papagayo, no es el papagayo el que vuela el niño. Es decir, no es el mercado, no es la industria cultural la que vuela la cultura, sino que la cultura debe llevar las riendas. Usted va a hablar de los artistas, me nombró Abadoni, un artista internacional. ¿Usted está de acuerdo con que artistas internacionales que han atacado a Venezuela se presenten en nuestro país? Yo lo que les digo es que los esperamos en la bajadita, con la ley de protección social del trabajo y la trabajadora cultural que establece desde el año 2014, está aprobada esta ley, una contribución de sus ingresos por taquilla a el fondo de protección social del trabajo y la trabajadora cultural. Todos los espectáculos públicos, y esto lo aprovecho aquí para repetir sobre las productoras privadas de espectáculos públicos donde lleven artistas extranjeros que cobren entrada, tienen la obligación, no es una opción, no es optativo, es una obligación legal de aportar el 6% de sus ingresos de taquilla a este fondo que está creado justamente para el financiamiento de proyectos culturales y la asistencia social, la protección social de los trabajadores de la cultura venezolana. Así sea que ese artista haya llamado, por así decirlo, al asesinato de un presidente y se presente... No, yo lo que te digo es... No, lo digo porque todos los artistas me dan una respuesta que me parece lógica. Claro, que me parece que es muy importante porque los artistas, cultores y creadores de Venezuela cuando ven esos espectáculos de artistas internacionales dicen, bueno, ahí debe quedar algo para Venezuela, no solamente para los productores, no solamente para las instituciones que desarrollen este tipo de espectáculos, sino que tiene que haber un aporte para las dinámicas... ¿Es decir que usted puede conocer cuál es la ganancia de un concierto internacional? Ah, por supuesto, tienen que hacerlo y ellos tienen que pagar... Pero usted, usted lo conoce. No, yo no tengo las herramientas de eso, pero ellos tienen una declaración que hacen ante el CENIAT, ante CONATEL, perdón, CONATEL no, en el CONATEL es el caso de las televisoras, en el caso de los impuestos municipales, y así como existen esos tributos, están estos otros. Ahora, te quiero decir, el Ministerio de Cultura no autoriza, no hay ninguna disposición legal que le dé potestad al Ministerio de Cultura para aprobar o no que un concierto se produzca con un artista este u otro. Eso no es una potestad que tiene el Ministerio de Cultura. Alguna gente equivocadamente así lo cree, pero en Venezuela, en esta dictadura terrible que tenemos... Mucha gente cree que sí, el Ministerio tiene potestad para eso. Y le tienen que pedir permiso a uno para que se presente tal o cual. Eso no existe. Pero yo se lo pregunto en su opinión. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Tengo muchas opiniones. Hay respuesta que sí, hay respuesta que no, que son respuestas concretas. Yo creo, sinceramente, que el que viene a presentarse en Venezuela, después de haber dicho todas las barbaridades y las intromisiones que han tenido aquí, tiene que correr con las consecuencias de sus dichos. Sus consecuencias es que incursionan en la política, entonces no pueden quejarse de que haya respuestas políticas a su postura, políticas. Entonces, por ejemplo, el que hayan suspendido unos conciertos porque Diosdado Cabello haya dicho las críticas que todos tenemos... ¿Usted apoya ese comentario? Por supuesto, porque él lo que ha hecho es un cuestionamiento. Ahora, decir que un cuestionamiento es una amenaza, me parece una tontería. Pero primero, hubo un argumento, hubo un pretexto. Pero si usted se metió en política, pues tiene que correr con las consecuencias retóricas, verbales. Yo defiendo la palabra, Julio. Yo soy un defensor absoluto de la palabra. Y yo creo que uno de las... Como buen periodista, solo son los periodistas. Y te voy a decir una cosa. El comandante Chávez estuvo preso después del 4 de febrero. Y sus esfuerzos, después que llegó al poder en el año 99, la mayor parte de sus esfuerzos los dedicó a que los problemas se resolvieran con la palabra, a evitar la guerra civil, a evitar los enfrentamientos entre los venezolanos y venezolanas. Deberían reconocérselo ahora que se cumplen estos 10 años de su última victoria. Incluso sus enemigos. Porque la reivindicación de la palabra incluye el que los que se meten en política tienen que estar dispuestos a escuchar. Así como yo pongo mi carita aquí, ya yo no estoy entrevistando en este caso. Yo estoy dando mis opiniones políticas. Bueno, todo el que quiera criticarme y decirme lo que quiera está en su derecho. Vamos a leer varias críticas. Sí, por favor. Y varios comentarios. No lo voy a hacer ahorita, pero lo vamos a hacer. Fíjese, no me queda claro, y voy a hacerle nuevamente una repregunta. No me queda claro en que si usted me acaba de decir hace un... Ha recibido, lo voy a decir claramente, ha recibido fondos de algunos de los conciertos. Porque bueno, ya me acaba de decir que hay que estar claro que le toca al Ministerio de la Cultura. Ha recibido fondos de muchos conciertos. Ya tenemos más de varios meses en eso. Fíjate tú, nosotros hemos publicado, no sé si lo has visto tú en las redes, hemos publicado recordatorios a las productoras privadas sobre esa obligación. Y yo te agradezco que me hagas esas preguntas aquí en este espacio para yo decirlo también al aire en este programa. Ahí lo sabía. Yo no lo había escuchado nunca. Bueno, hemos hecho un esfuerzo de comunicación que también te voy a decir, es muy difícil que todo el mundo esté enterado a todo el mismo tiempo. Es verdad. Los esfuerzos comunicacionales que hacemos son infinitos para los recursos de los que disponemos, pero estamos permanentemente en eso. Nosotros logramos la apertura de la cuenta bancaria, logramos la creación de darle personalidad jurídica al fondo. Nos reunimos con la Ministra de Comercio y los productores de espectáculos privados en una reunión que fue pública y notoria, le hicimos este emplazamiento. Hemos recibido muy poco aporte respecto de la cantidad de conciertos que se ha dado. No están cumpliendo. No están cumpliendo. ¿Cuál es el castigo entonces? Porque entonces parece burlar la norma de nuestro país. Bueno, esta es una parte del castigo, entre comillas, que es exponer esta situación públicamente. Y nosotros estamos apoyando una reforma de la ley de protección a través de la obra cultural para establecer un severo mecanismo de multas y de sanciones para el incumplimiento de esta ley. Porque lamentablemente, grandes conquistas como esta ley fueron incompletas porque no incluyeron ese régimen de multas y de sanciones. ¿Y qué es lo que te dicen los abogados cuando le llega la comunicación del Ministerio de Cultura a estas productoras? Le dicen, bueno, pero si no hay multas y si no hay sanciones, no pague eso. ¿Entiendes? Y eso no es correcto. Eso es antiético. Por eso es que... ¿Cree usted que debería existir una sanción? Claro, y por eso nosotros apoyamos que la Asamblea Nacional reforme esa ley y le establezca severas, las más severas sanciones al incumplimiento de esas obligaciones que tienen. No solamente... ¿Hace el exhorto entonces al presidente de la Asamblea Nacional y a todo el equipo de trabajo? No, nosotros ya estamos trabajando con la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional que es presidida nada más y nada menos que por Cristóbal Jiménez, que no solamente es diputado, sino uno de sus dolientes de esta ley. Y ellos están trabajando en ese proyecto de reforma. Pero además las televisoras privadas también están, digamos, obligadas por esta ley a cumplir con un porcentaje de sus ganancias como aporte al Fondo de Protección Social al trabajador y la trabajadora cultural. Fíjese, la cultura es tan amplia. Yo, cuando tengo oportunidad, me imagino que usted también, porque el presidente lo hace y cualquier persona lo hace, se mete en Netflix, que es una plataforma importante de ver películas, series, cualquier tipo de material audiovisual. ¿Por qué Venezuela no ha podido ingresar a esta plataforma con alguna de sus piezas cinematográficas importantes? Se lo digo por Carabó, Camino de Libertad, por ejemplo. Usted se ríe, pero es verdad. No, es que me río porque te agradezco que me preguntes eso. Mira, yo vengo de la segunda conferencia mundial de políticas culturales de UNESCO que se realizó en México. La primera se realizó hace 40 años en México y esta segunda tuvo que esperar a que llegara un presidente como Andrés Manuel López Obrador en México para convocarla. Y allí nos hicimos un encuentro de lo que se llama el espacio iberoamericano, que son los ministros de Cultura de eso que llaman Iberoamérica, que es España, Portugal, Italia y todos los países de América Latina. De América Latina. De América Hispana, de la que habla castellano. Y entonces a mí me sorprendió mucho que en el programa de intervenciones había un grupo de invitados especiales y entre esos invitados especiales que hicieron uso de la palabra en una reunión de estados estuvo una representante de una corporación llamada Netflix. Ahí en esa... En esa reunión. Y yo decía, bueno, ¿esto es un estado o es una corporación? Es una corporación que se llama Netflix y que es uno de los poderes globales en el campo de la cultura y de la comunicación. Hace 40 años también la UNESCO se sensibilizó y se sensibilizó ante el desequilibrio informativo que mostraba el mundo de aquella época con un puñado de agencias de noticias internacionales y un puñado de satélites. Y promovió la constitución de una comisión de alto nivel presidida por el premio Nobel irlandés, que era canciller de este país, Sean McBride, y que junto con Gabriela García Márquez y otros célebres personajes de la época, estudió el fenómeno de la comunicación de aquel tiempo y abogó por un nuevo orden informativo mundial. Emitió un documento muy importante conocido como el informe McBride que se llama Un solo mundo, voces múltiples, comunicación e información en nuestro tiempo. Este informe tenía un conjunto de recomendaciones para un nuevo orden informativo mundial. Yo les dije en ese desayuno y luego en la plenaria y en todos los escenarios que pude hablar que 40 años después la UNESCO tiene que mirar de frente ese mismo problema porque si en aquella época eran un puñado de agencias de noticias que ya tenían un desequilibrio, imagínate tú hoy cómo se ha multiplicado por millones de veces ese fenómeno con la concentración de poder, de capital en el campo de las comunicaciones y la irrupción de verdaderos poderes hegemónicos no electos que ejercen influencia decisiva en la formación de la opinión pública y del ánimo en nuestros países que se han dado incluso a la tarea, eso lo digo yo aquí, de convertirse en supuestos legitimadores de la validez o no de alguna norma legal o de la validez o no de una elección o de la validez o no de un gobierno que son verdaderos poderes mundiales por encima de la democracia en el mundo. Entonces, tú mencionas lo de Netflix y uno no, uno, que yo también he tenido oportunidad de pasear por la programación, no he podido sentarme a ver mucho, pero sí he podido ver que se promocionan muchos contenidos con una visión determinada, parcial, de la historia, de la política. Ellos allí en esa reunión alegaron que cada vez más trabajaban con productores locales y tal, y es verdad, por lo menos en el caso mexicano que han logrado meter algunas producciones. Pero en el caso de Carabobo Caminos de Libertad que tú mencionaste, yo he hablado muchas veces de esto con Anthony Gómez, presidente de la Villa del Cine y de Amazonia Films, y el bloqueo contra Venezuela hace imposible, según la visión de estas corporaciones, que pueda establecerse algún tipo de negociación, porque podrían terminar siendo también víctimas de la toxicidad de las sanciones. Y eso es una forma de censura porque al final es una obra sobre los 200 años. ¿Por qué no hacer un streaming? Sí, hay muchas iniciativas para hacer alternativas. Si no podemos llegar ahí, sacamos algo parecido. Hay muchas propuestas. En el caso, por ejemplo, del Twitter, también hay unas iniciativas para sacar redes, digamos, paralelas, como Mastodon, pero la experiencia que es la competencia con esos monstruos no es sencilla, no es fácil. ¿Cuántos años tiene la Villa del Cine? La Villa del Cine cumplió ahora 13 años, ¿verdad? 13 años. Yo recuerdo que hace 10 años, sacando de esos 13, había cantidad de producciones cinematográficas. ¿Qué ha pasado con eso? Con las producciones cinematográficas en el país. Bueno, mira, yo te quiero decir... porque yo veo, por ejemplo, algún documental o veo otras cosas, pero, ¿qué ha pasado con las películas que realizaba la Villa del Cine? Bueno, así hace 10 años, por lo menos 4 por año. Te voy a decir que la cultura, las dinámicas culturales, artísticas, no han estado exentas de las heridas de la guerra que se le ha declarado a Venezuela. O sea, por donde tú quieras que te asomes, los efectos se han sentido. Por eso es que son sanciones que tienen efectos indiscriminados y Venezuela las denuncia como delitos de lesa humanidad. Sin embargo, yo te quiero reivindicar que este año ha sido un año de relanzamiento en buena medida de la industria audiovisual en Venezuela. El año pasado con Carajo Caminos de Libertad se marcó un inicio de una dinámica. Ahí están varias producciones venezolanas como, por ejemplo, Qué buena broma, Bromelia, Esther Picharalambidis. El año pasado decíamos que teníamos por lo menos 16 estrenos para este año. De modo pues que ha habido un renacer con muchas dificultades, con muchos dolores, pero hoy día se está produciendo y ha habido una reanimación que todavía es insatisfactoria, todavía tenemos que ir por mucho más. Abrir golpe adentro. ¿Cuándo recibió usted la instrucción de hacer una película sobre un libro que usted mismo escribió? Estoy haciendo una pregunta. ¿En qué año le dijeron hay que hacer abrir golpe adentro una producción cinematográfica? Creo recordar que eso fue en el 2014, 2013 o 2014. imagínese, casi que nueve años. ¿Por qué no han hecho esa producción? Lo recordaba hoy con mi equipo de producción porque hoy es un día importante por el tema del comandante. Mira, esa es una película que está hecha. Es una película que está lista. Ahora, es un problema la realización de producciones sobre hechos muy recientes de la historia porque son hechos debatibles donde hay muchas personas que participaron de los hechos y hay mucha digamos posibilidad de chocar con la visión que cada uno de nosotros tenga respecto a un hecho determinado. ¿Hay gente que tiene entonces visiones sobre el libro? Y entonces, por supuesto. ¿Por qué el libro es así que el guión? Por supuesto. El libro, digamos, yo estoy muy complacido del libro porque el lenguaje de un libro tiene muchas posibilidades. Yo doy sobre un libro cinco o seis versiones sobre un mismo hecho en un libro pero en una película no es lo mismo. Entonces, yo estoy seguro de que esa película vamos a encontrar el momento adecuado para que te cobre vida con, digamos, el pasar del tiempo y la posibilidad de que pueda haber, digamos, un cambio de las condiciones en las que la sociedad pueda, digamos, apreciar esto. Sobre todo con la múltiple aparición de versiones. Ahora mismo nosotros tenemos ese resurgir y estoy seguro de que van a venir muchas producciones sobre temas históricos. El presidente Maduro, por ejemplo, dio la orden de lanzar una miniserie sobre Ali I y eso es un anuncio muy importante. Ahora viene el 30 de octubre que es el cumpleaños de Ali y veremos algún avance en esa dirección. Fíjense, vamos a realizar una pausa, ministro. Recuerde que usted puede participar con nosotros en Twitter, la cuenta del espacio en Instagram en Instagram en el regreso de la pausa y también estamos en TikTok, JRE Periodista. Hay una etiqueta además, numeral a pulso con la cultura. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. Me puede escribir al regreso estaré leyendo algunos comentarios tanto de Twitter como Instagram como TikTok. No se aparten, ya venimos. Tiene cara como de reto. ¿De reto? Ministro, ¿cómo estás? Bueno, gracias por... Nunca me habían dicho eso. Sí, hasta ahí desafiante sería la palabra. Ah, me parece interesante. Fíjese, usted puede participar con nosotros en Twitter, la cuenta del espacio en Instagram en Instagram en Instagram en Instagram y también estamos en TikTok, JRE Periodista. ¿Cuáles son sus redes sociales, ministro? Mira, en Twitter y en Instagram Instagram arroba Ernesto Villegas P. ¿Y TikTok? TikTok, oye, no recuerdo, tengo el TikTok pero no me la sé, debe ser Villegas Polac también. Me debería saberlo. Soy poco, debería saberlo, debería saberlo pero no me la sé. Está bien, ¿qué puedo hacer? Está bien. Te pido de perdón, no me sé. No me sé mi TikTok. Fíjese, dice por aquí, voy a leer en Twitter, Ana Martínez, saludos revolucionarios. Soy más activo en el Twitter, ¿viste? Sí, lo es, de un millón doscientos mil seguidores se me equivoco. Ana Martínez dice lo siguiente, saludos revolucionarios, Dios los bendiga por su humildad, una sugerencia, sería bueno que llevaran la cultura para los hermanos y hermanas que están en Negripólita. Otra sugerencia, hacer un proceso de captación en las comunidades para impulsar la cultura. ¿Qué responde? Aprobado. Tome nota al equipo y vamos a tomarle la palabra. Aprovecho tu pausa para decir lo que me han chuleteado aquí mi equipo eficiente. Cantantes venezolanos de trap, Big Soto, acapella y trainer. Son tres. ¿Cierto? Hay uno que se llama neutro. Neutro. También. Fíjese, dice Guayquepuro. ¿Qué ya tienes tú? Yo, 34. Ah, bueno. No pase, usted quiere pasar ya al tema de entrevistador, pero no. Fíjese, dice Guayquepuro, va bien el contrapunteo, no lo suelte, Chávez vive. ¿Cree usted que estamos como en un contrapunteo? A mí me gustan las entrevistas así, hermano. ¿Lo viste? Hay muchos que no les gustan. A mí sí. Fíjese, dice Joan Castro, ¿qué opinión tiene el ministro sobre la cultura taurina? ¿Está primero el derecho a conservar lo cultural sobre el derecho a la vida? Bueno, mira, yo desde pequeño estuve muy vinculado a PROA, con Cristina Camiloni, la Asociación de Protección Animal, y siempre desde pequeño he sido enemigo de la tortura animal. ¿No le gusta la corrieta? No me gusta y creo que la humanidad tiene que superar ese espectáculo. Sé que hay gente que lo reivindica, pero creo que, digamos, la humanidad entera tiene que superar el que haya alegría y pasión frente a la tortura de un ser vivo. Mira, te quiero aprovechar la pausa para decirte que ya a esta fecha se cumplieron 15 películas estrenadas a esta fecha de este año, del año 2002, datos de Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Cinemática Nacional. ¿De esas 15, ¿cuáles vio? Mira, qué buena broma, Bromelia. ¿Le gustó? Buenísima, extraordinaria, pero solamente vio una. Bueno, la verdad es que no he visto más, no he tenido tiempo de ir al cine. Fíjese, dice lo siguiente. Tú sabes que estoy pendiente de ir a la de mi hermano José Antonio Varela, que tuvo un cupido sin puntería en cartelera, pero lamentablemente las películas venezolanas por este sistema que tenemos están pocas semanas en cartelera y los exhibidores, lamentablemente, no apuestan a que las películas estén más tiempo. Hay gente que incluso en algunos momentos se ha quejado de que le dicen que la película no la están pasando, que ya cerró, que está full, porque les interesa más el negocio de las películas de Hollywood. Anicio Pires dice, Ministro, el presidente y nuestro gobierno divulgan por redes enorme cantidad de libros, pero es muy difícil acceder a ellos por las limitaciones tecnológicas de memoria de una PC y un celular. Pésimo para leer, por cierto. ¿Cómo hacemos? Bueno, hermano, no puede haber, digamos, la exclusividad de un medio para la lectura. Ni el libro físico es suficiente ni el libro digital lo es tampoco. Por ese mismo tipo de cosas. Es un debate. Es un debate, sí, pero hay una necesidad de convivencia. Aquí está el libro físico, yo me traigo este, Los ciclos de los dioses, de Gilberto Antolines, que es un libro muy importante para entender, entre otras cosas, el culto a María León. Alexis López, la última pregunta para, ya se me acaban las interrogantes de este segmento. ¿Cómo no? El siguiente voy a tener otro. Dice Alexis López, Ernesto, de los cultores y cantantes de Venezuela, ¿cuáles serían los cinco más sobresalientes? Oye, me pones en un problema porque hay demasiados géneros donde hay muchos. Si me pones cinco, vamos a dejar por fuera un montón, pero sí te voy a decir uno, uno, uno te voy a decir que no niega a los demás. Aquí hubo una condecoración del presidente Nicolás Maduro Moro a un conjunto de dieciocho, si no me recuerdo mal, grandes maestros de la cultura venezolana, hace poco, la de Orden Libertadores y Libertadoras Venezolanas. La que yo comentaba. Pero te voy a mencionar uno, que es un personaje que unifica a Venezuela, en el que todos los venezolanos sentimos que está representada la patria con su música, más allá de las diferencias políticas o de cualquier otra observación que le pueda hacer a la trayectoria vital de cualquier ser humano. Oscar de León. Le hace usted un reconocimiento. Que se presentó... Si tú me quieres poner cinco, yo te digo uno, Oscar de León. Se presentó en el teatro Teresa Carreño. Pero Oscar de León es una expresión de la cultura venezolana. Bien, fíjese. Extraordinaria. Vamos ahora con una ronda de preguntas. Me interpelan otros periodistas. Por cierto, disculpa, esto no quiere negar, eso no niega otros exponentes de la música. No está reconociendo a Lidia Vera. No, mentira. Por ejemplo, a Lidia o a Cecilia Todo, o a mi hermano Vidal Colmenares, o a Chumita, o a Paul Gilman. Ah, Paul Gilman está conectado. Porque hoy vamos a hacer, nosotros siempre tenemos periodistas, pero el equipo de producción ideó poner a alguien que conoce además bien en el ámbito de la cultura, sobre todo el rock. Y él tiene también sus interrogantes y usted va a responder. Bienvenida. Vamos a verla. Ajá. Nos acompaña Paul Gilman, presidente de Corazón Roquero, Alejandro Silva, presidente de Llega Mundial, y Eligio Rojas, periodista del portal Últimas Noticias. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar ya que usted lo decía con Paul Gilman, que además tiene mucho tiempo haciendo radio y es comunicador, tiene un programa cultura rock, imagínese. Y bueno, adelante. Paul, te escuchamos. Hola, gracias por la invitación y de verdad un gran abrazo a Ernesto Villegas por haber dejado bien en alto al nombre de la cultura venezolana en estas presentaciones internacionales que he tenido. Gracias, de verdad. Bueno, yo voy a caer en un temita que ya se ha dicho varias veces hoy, pero es importante decirlo. La cultura en el mundo entero está sufriendo desde hace algún tiempo una de las peores pandemias que está escribiendo y idiotizando las mentes de nuestras niñas, niños y la juventud. Una pandemia destinada a la abominación de las masas a través de mensajes vacíos, de antivalores, misógenos. Todo este plan de conspiración está liderado por la industria del espectáculo y el entretenimiento entre comillas. Por supuesto, estoy hablando del reggaetón, el trap y todos sus derivados. Nuestras escuelas están siendo invadidas por este flagelo, dejando atrás todas nuestras generaciones culturales, esas que el gobierno, bueno, de manera loal reconoce, pero dentro de nuestras propias escuelas, bajo la vista de nuestras propias directoras y directores, se está permitiendo que este flagelo entre y se pase totalmente para un lado nuestros valores culturales. Esto, el Ministerio de la Cultura está pendiente de esto y no solo eso, las emisoras del Estado también están, bueno, eso lo dijo nuestro amigo de Serenata Goyanesa, está prácticamente plagado de reggaetón. O sea, todos los valores, todo se está tirando a la basura por esta pandemia de este flagelo. El Ministro de la Cultura hará algo para esto, hablará con el Ministerio de Educación para que por lo menos salga esto desde las escuelas y se estudia, por ejemplo, el 4 como una materia fija para que los niños desde pequeños comienzan a querer el 4 y nuestra verdadera música venezolana, porque música venezolana es cualquier cosa que haga un músico venezolano, no es realmente Arpa 4 y Maralca, pero es que la música venezolana tiene tantas, tantas, tantas aristas que bueno, pero ninguna de ellas está en nuestras escuelas ahora. Entonces, el llamado es a retomar nuestras expresiones culturales en las escuelas, sacar el trapi, el reggaetón de nuestras escuelas, ahí se está enseñando a los niños a perrear y a cosas esas horribles cuando deberían estar aprendiendo de nuestra hermosa cultura venezolana. Esa es la primera opinión que quiero que me digas y la segunda, la comunidad rockera, bueno, históricamente perseguida, vejada, humillada en la cuarta república con la famosa ley de Bacos y Mariano, entonces, que eso no era ser un delincuente y pelú y ropero más todavía. Nosotros, pues, a pesar de todo eso, nosotros, gracias a la llegada del presidente Chávez, cuando no era presidente todavía, este señor que está aquí a través del movimiento rock nacional, le pidió al presidente Chávez, cuando tenía solo tres puntos en las encuestas, que cuando fuera presidente aboliera la recluta. Nos metimos ese primer gol hace tanto tiempo de ahí en adelante el comandante Chávez le agarró cariño al movimiento de rockeros y rockeros, que principalmente se llamaba Movimiento Rock Nacional, creó el festival Gilman Fest, le llevó la mayor suma de felicidad posible a todas las rockeras y los rockeros, ustedes saben, son testigos del cariño que le tenía Chávez al rock, aunque no era rockero nada, pero entendía de la lucha del rockero, que era antiguerra, pacifista, por la ecología, por los derechos humanos, en fin, nuestra lucha. Nosotros decimos la verdad por el medio y luchamos por nuestros ideales. Ahora, ¿por qué es tan difícil para el rock lograr los recursos para hacer nuestros festivales? ¿Por qué cualquier tipo de música siempre es más importante y se le dan los recursos inmediatamente? tú lo sabes porque a ti te ha molestado bastante y tú es imposible para ayudarme, o sea, que te lo agradezco, pero sabemos que el Ministerio de Cultura está muy limitado con los recursos. Pero nosotros, como Fundación Corazón Rockero, creada por el presidente Maduro en 2017, porque esta que está aquí lo invitaron a un festival en Colombia y cuando estaba ahí me dijeron que subes a la trima pero si hablas mal de presidente y de la revolución y no, yo prefiero bajarme la trima y olvidarme de mis sueños pero no ser desleal. De paso, los rockeros somos leales, somos patriotas, defendimos a la patria en el puente de tienditas mientras del otro lado están ese poco de traidores internacionales y nacionales que ahora están tocando en Venezuela como le da la gana y nosotros seguimos como la guayabera por fuera, la rockera, la rockero, la comunidad de rockeros y los músicos. Entonces, nos puedas ayudar por favor, para que se pueda darle a Corazón Rockero los recursos que necesita para seguir adelante te anotas conmigo en esta cruzada. Gracias. Bueno, pongo por testigo a Paul Gilman, a ti mismo, Paul, de que no es que me anoto, es que tú ya anotabas hace rato contigo en eso, ¿no? Y seguiremos anotados contigo y con todos los rockeros y todas las agrupaciones y los géneros que en Venezuela se dan. Ahora, me importa mucho lo primero que señalaste, dijiste que las radios públicas estaban plagadas de reggaetón, de trap y esas cosas. A mí no, eso no me consta, yo no he tenido un seguimiento así de todas las radios, he hablado con algunos compañeros que están al frente de radios públicas y me han señalado que es un señalamiento injusto. Ahora, yo me ofrezco, si ustedes están de acuerdo y pudiéramos convocar un encuentro entre compañeros que ejercen la, digamos, la dirección de radios públicas y los compañeros músicos de distintos géneros que se sienten excluidos o que tengan alguna denuncia particular sobre cosas que hayan estado saliendo de manera indebida. Yo creo que esa es la, o inadecuada, mejor dicho, yo creo que esa es la manera, el diálogo, hablarnos, decirnos las cosas, así como lo has hecho tú, Paul, y que de pronto también no nos dejemos llevar por, digamos, lo que se diga en redes sociales y esas cosas porque de pronto, ustedes mismos, los rockeros, han sido históricamente víctimas de señalamientos, ¿no? que si todos son unos drogadictos, unos marihuaneros, son nazis, ya va, espérate papá, eso no es así, ¿no? Entonces tampoco, digamos, hacernos propalar señalamientos contra todos porque a mí, a mí que me, yo soy doliente, por ejemplo, de este canal y de las radios que a mí me ha correspondido también estar con esos compañeros y compañeras que tienen nombre y apellido y que son gente que duermen en la radio y que tienen un batallar de años y luchan. Pongo, por ejemplo, a Isbemar Jiménez, presidenta de Radio Nacional de Venezuela. Bueno, tuviéramos 20 y Isbemar. Entonces yo salgo en defensa de ella, probablemente, en todas las, en cualquier lado se le sale un escapo, una liebre, ¿no? Puede pasar que en cualquier parte ocurra algo que no esté dentro de lo previsto. Pero bueno, sentémonos y conversemos, avancemos y también en la búsqueda de los recursos para el rock y para todos los géneros. Vamos juntos. Te invito, Paul, a que nos acompañes a la lucha porque la ley de protección social al trabajador y trabajadora cultural que establece el fondo de responsabilidad, perdón, el fondo de protección social al trabajador y trabajadora cultural entre cuyos cometidos está financiar proyectos culturales, entre ellos conciertos, por ejemplo, tiene que estar, digamos, nutrida de los aportes de los espectáculos que traen artistas extranjeros de Venezuela. Esa es una lucha primero de ustedes, te voy a decir, porque yo llegué al Ministerio de Cultura después que esa ley ya estaba aprobada. Esa fue una bandera de lucha del año 2014 que coronó el año 2014 con la aprobación de la ley, luego nosotros en el año 2018 logramos con el presidente Nicolás Maduro Moros la aprobación del reglamento de esta ley y durante este tiempo hemos estado en todo el proceso de constitución de la figura jurídica, de todo el tema, el entramado jurídico y ya estamos con la cuenta abierta para que las productoras privadas que hacen espectáculos públicos como artistas extranjeros cumplan con su obligación legal y se bajen de la mula por los artistas, cultores y creadores de Venezuela. Eligio Rojas, buenas noches, te escuchamos. Adelante. Saludos, saludos al Ministro de la Cultura, Ernesto Villegas. Saludos a todo el país. Ministro, usted tocó un tema ahorita sobre la Conferencia Mundial de Políticas Culturales que se realizó en México a finales de agosto e introdujo la participación e introdujo el cuento de la participación de la corporación Netflix allí en ese evento. Me gustaría nuevamente traerlo para hacerle dos preguntas al respecto de este primer bloque. Me toca todavía otra pregunta. ¿Cuál fue el aporte de esa transnacional en ese evento mundial? Y se pudiera interpretar que la invitación de una corporación de esa naturaleza es un factor clave o está siendo tomado en cuenta como un factor clave para la cultura planetaria. Mi segunda pregunta, Ministro, es algo, digamos, está entre dos aguas en política y cultura. Recientemente se realizó en la Casona un encuentro entre representantes del Ejército de Liberación Nacional y el Estado colombiano, el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, enviado por el gobierno de Gustavo Petro, para la reanudación del diálogo o el relanzamiento del diálogo. Como quiera que la Casona es un espacio cultural que está bajo la égida del Ministerio de la Cultura, le pregunto directamente a usted, ¿tiene conocimiento de que esos diálogos van a seguir allí en ese espacio cultural? Muchas gracias. No. La respuesta es no. No conozco, no estoy involucrado en ese tema. Yo soy Ministro del Poder Popular para la Cultura. Yo recuerdo que en algún momento el gobierno de Carlos Andrés Pérez aquí de Venezuela también fue sede de diálogos de paz con el M19, por cierto, el M19, y esos diálogos se dieron en el IDEA allí en Sartenejas. Estoy seguro que el director de la IDEA para esa época no era más que de conserje, porque eso es un asunto de cancillería. En este caso es lo mismo que sucede con la casona. Así que lamentablemente mi querido Eligio, colega, compañero y amigo, no te puedo dar noticias en esa dirección. Respecto de lo primero de Netflix, fíjate tú, yo creo que es una gran oportunidad que nosotros podamos sentarnos en un escenario y discutir con la gente de Netflix y con la gente de la industria de Hollywood y con CNN y con BBC y con las grandes, con Facebook, con Twitter, con Instagram, con Meta, llaman ahora la corporación, ¿no? Con todos esos conglomerados que son transnacionales y que nos sentemos y nos digamos las cosas, eso sería muy bueno. El tema es que la señora que participó por Netflix, ella leyó un texto y luego se levantó y se fue y no escuchó nuestras intervenciones. De modo pues que, además, yo debo señalar que esto fue en el escenario del espacio iberoamericano, que fue un desayuno con los latinoamericanos y España, Portugal e Italia y algunos organismos internacionales, pero no fue, digamos, como parte de la programación general de la conferencia de UNESCO, o sea, no fue en la plenaria donde estaban los 160 ministros de Cultura, fue en un desayuno, en un espacio. Sin embargo, Netflix aparece entre los patrocinantes de la conferencia. Cumplen un papel cada vez más, digamos, presente, están omnipresentes los poderes del capital transnacional de la cultura en todos los espacios y ya llegaron a espacios como la UNESCO. Ahora son patrocinantes. Yo salgo en defensa del gobierno mexicano que hizo un extraordinario trabajo nada más para que la cumbre se dé y que se haya dado con este brillo, con posiciones valientes, la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, tuvo una... ¿Perdón? ¿Era parte del evento? Ella en la inauguración tuvo una intervención en nombre del presidente López Obrador extraordinaria que nosotros suscribimos de arriba abajo porque tiene una visión muy parecida, similar, cercana a la que tenemos nosotros respecto de los problemas de la cultura. Pero sería necio no darnos cuenta de que las corporaciones transnacionales que antes eran de alguna manera evaluadas por la UNESCO de manera crítica que eran, digamos, sometidas a examen en sus mecanismos hegemónicos, ahora las tenemos sentadas ahí mismo donde deberíamos estar nosotros tratando de evaluarlas a ellas para defender los derechos culturales de los pueblos porque ese modelo lamentablemente atenta contra la diversidad cultural, contra los derechos culturales de los pueblos, impone un modelo, una forma de concepción de la vida humana, impone una hegemonía cultural por encima de la diversidad cultural, se intromete también en la política porque tú ves las producciones que son, digamos, con un contenido explícito o implícito político y tienen un sesgo de una determinada manera de ver el mundo, de ver los asuntos mundiales, de ver los asuntos culturales, la estigmatización de determinados fenotipos o determinadas nacionalidades, la estigmatización de un país, la exaservación. Mira, la industria cultural ha querido ponernos a pelear a Colombia y Venezuela, por ejemplo, utilizando la arepa tratando de imponer que la arepa, por ejemplo, es colombiana. Yo llegué a la Cúcuta junto con nuestro vicepresidente Freddy Ñáñez al encuentro de poetas y nos reunimos con nuestra querida amiga Patricia Ariza, ministra de Cultura, Artes y Saberes de Colombia y le regalé una arepa gigantesca. Quiero aprovechar para agradecerle a Víctor Clark y a Inti Clark que nos envió la masa de la arepa pelada, coreana, y la preparamos y la llevamos grandotota con una lata con un perol de nata coreana y allí como si fuese una comunión eclesiástica, Patricia Ariza partió la arepa y se comió su pedacito y la compartió con todos los poetas venezolanos y colombianos que estaban allí. Hicimos una comunión, una especie de primer desayuno, no última cena, sino primer desayuno en el que nos hermanamos alrededor de la arepa. Es una tontería ponernos a discutir eso. Nosotros aquí en Venezuela, ya yo le dije a los compañeros colombianos que estamos abiertos a la posibilidad de que en el futuro se adhieran a un expediente que estamos armando en Venezuela para postular a la arepa como patrimonio cultural y material de la humanidad. El vocablo arepa nació aquí en el oriente venezolano, en el estado Anzuate, que es un vocablo de origen cumanagoto, pero nosotros compartimos la arepa con el mundo y así como la arepa también han tratado de utilizar el Joropo. Nosotros queremos hacer un festival binacional de Joropo de Venezuela y Colombia que el Joropo y la arepa tienen que unirnos, no nos tienen por qué separarnos. Fíjense, culminamos con Alejandro Silva, presidente de YBKM Mundial. Adelante, Alejandro. Adelante, Alejandro. Saludos, ministro. Saludos, Julio. Pues a propósito justamente del patrimonio inmaterial de la humanidad, ministro, quería preguntarle cómo va el tema de la salvaguarda de la lengua mapoyo que fue inscrita en esa lista de salvaguarda urgente por Venezuela y por la UNESCO. ¿Cómo avanza ese trabajo para rescatar esta lengua indígena? Y además, ¿cuáles son los expedientes que está trabajando justamente el Ministerio de la Cultura y Venezuela para las próximas postulaciones? A propósito, además de ese avance que usted nos dice de la postulación de la arepa, ¿pudiera trabajarse con Colombia en conjunto como se ha hecho otros expedientes con otros países? Tú me vas a escapar, Alejandro, respóndele a Paul Gilman que está señalando que las emisoras públicas están plagadas de reggaetón y tú estás al frente de una de ellas. Para nada plagadas de reggaetón y Jebecae Mundial menos que además una emisora de adultos mayores que lo que les gusta es lo romántico, la tradición, la obra del acetato, ese tipo de música es lo que se escucha en Jebecae. No escapamos de que suene el reggaetón, obviamente, tampoco escapamos de que suene el rock, así que ambos conviven en una misma emisora, en un mismo dial. Estás diciendo que en Jebecae Mundial pasan reggaetón. Claro, y tiene que sonar todo en Jebecae Mundial y en todas las emisoras del país tiene que sonar todo, no puede sonar una sola cosa, si no, estaríamos sesgando al resto de los géneros. Pero bueno, yo tampoco me voy a encadenar Paul, le estás bienvenido a Jebecae cuando quieras ir y conversamos. Me va a enturbiar la relación entre mis invitados que hacen preguntas y comentarios. Señor Ministro, conteste las interrogantes de Alejandro Sipa. Pero no podemos pasar esa, porque acaba de hacer una afirmación. A mí me gusta cuando le dijeron a usted que si le encantaba el libro digital o físico. Y eso se generó un revuelo ese día que se debatió. A mí me gusta nombrar la soga en la Casa del Horcado, chico. Tiene que ser periodista, por eso me gusta tu programa, me gusta tu estilo. Mira, Alejandro, la lengua Mapoyo es una de las lenguas originarias de Venezuela y nosotros tenemos el compromiso a través de los planes de salvaguardia que lleva adelante el Ministerio a través del Centro de la Diversidad Cultural de acompañar a los hablantes de esta lengua para evitar su extinción. Lo mismo que tenemos que hacer con el resto de las manifestaciones culturales inscritas primero en el registro del patrimonio cultural venezolano, que es muy importante, esto es un asunto de soberanía. Es muy, muy, muy importante que la UNESCO reconozca manifestaciones culturales venezolanas como ha reconocido nueve ya, tenemos el noveno expediente ya por ser aprobado, pero lo primero que tenemos que sentirnos orgullosos es cuando aquí mismo en Venezuela las reconocemos. La UNESCO puede acompañarnos en ese reconocimiento y es un compromiso internacional con ellas, pero hay que reivindicar mucho la declaratoria nacional. Se está trabajando, como ya mencioné, en el expediente del Arepa, se está trabajando en el expediente del Joropo, se está trabajando en el expediente conjunto con República Dominicana del Cazabe, se han postulado los bandos y parrandas de Caucagua, de los Santos Inocentes, en fin, hay varias iniciativas para la postulación. Quiero hacer un llamado a los compañeros del Estado Zulian, en su momento iniciamos un trabajo por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moro para postular la gaita zuliana como patrimonio de la humanidad y no hubo manera de poner de acuerdo a todos los intervinientes para que sea la gaita zuliana, no solo la gaita maracaybera. Yo hago un llamado a que se pongan de acuerdo, a que podamos tener un acuerdo para que tengamos un expediente amplio. Por ejemplo, en el caso del Joropo, nosotros no postulamos el Joropo llanero nada más, ni postulamos el Joropo mirandino nada más, ni postulamos el Joropo central nada más, sino que vamos al Joropo en su diversidad y por eso ese expediente está recorriendo toda Venezuela para que la postulación sea de todas las expresiones del Joropo. Bueno, agradezco a Paul Gidman, Alejandro Silva y también a Eligio Rojas por participar en este espacio. Yo voy a tomarme unos 10 minutos más, hemos extendido esta conversación, pero más hasta las 11, pero me voy a tomar 10 minutos más porque, bueno, tengo una interrogante antes de entrar en redes sociales que tengo muchas preguntas y comentarios para que usted responda y es el tema de María Alionza, no lo puedo dejar pasar, que es un tema muy importante. Esta mañana se tocó en al aire, estuve escuchando... Estuve escuchando la entrevista y hay gente que dice en redes sociales sobre todo donde opina todo el mundo sobre el tema de por qué no se hizo una consulta pública para hacer, en este caso, tomar la escultura que estaba en la UCB y trasladarla a Yaracuy. ¿Qué me responde sobre eso? Ya te lo respondo, pero te quiero decir para corregirme a mí mismo, yo vi una película venezolana llamada Un destello interior, no sé si tú la viste, no la viste, extraordinaria, Jericó Montilla. ¿Cómo está el cine venezolano? Jericó Montilla es una extraordinaria actriz de teatro y de cine ahora con esa protagonización que hizo. Tiene nombre además de una película venezolana, Jericó. Y además lideresa del mundo del circo en Venezuela, de la Escuela Nacional de Circo. Te quiero decir que la de José Antonio Varela, la película... Me están soplando muchas cosas por el celular, eso es como... Usted podría llamar a un amigo y está ahí en el teléfono. Bueno, lo tenemos prendido, aquí está. La película de José Antonio Varela, Un cupidioso en puntería, tuvo 10.000 espectadores. Es la segunda película más vista en el año y logró venderla a otra plataforma que no es Netflix sino Amazon Prime. Me dice José Antonio que no es la única plataforma Netflix, la de streaming, ni la mejor para negociar. José Antonio Varela. José Antonio Varela. Es presidente de la vida del cine. Correcto. Que es cineasta. Fíjese, le preguntaba por el... ¿Por qué no se hizo una consulta pública para...? Mira, te voy a decir lo siguiente, el gobierno no necesita hacer consulta pública para el ejercicio de sus competencias ordinarias. Ok. ¿Me explico? El Instituto de Patrimonio Cultural tiene sus competencias establecidas como el ente rector y con competencia en el área del patrimonio en Venezuela. Y eso atañe a todos los bienes culturales públicos, privados, ubicados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela sin excepciones. Es decir, no hay un enclave en Venezuela que diga, mira, en este pedazo del territorio venezolano no se cumplen las leyes venezolanas y se desconoce la potestad, la autoridad del Instituto de Patrimonio Cultural porque aquí hemos declarado la República independiente de, qué sé yo, de la parroquia Coche, donde nací yo. No. En toda la República Bolivariana de Venezuela el Instituto de Patrimonio Cultural es la autoridad máxima en materia de patrimonio. ¿Qué responde a la gente que dice y hay autoridades de la universidad que mencionan que la obra fue robada? Bueno, que eso está quedando grabado y que la ley venezolana tiene castigo para la difamación. O sea, las personas que usan ese término están, digamos, expuestas a que haya una acción contra ellas. Yo te quiero decir, algunos voceros de la Universidad Central de Venezuela han evitado decir esa palabra, yo los he escuchado. Dicen extracción, pero no dicen robo, hurto, como otros sí se lanzan a esa piscina sin agua haciendo ese tipo de señalamiento. Y el que lo dice por la universidad sabe que no puede decir robo ni hurto, sino extracción porque si hiciera uso de esas palabras estuviera exponiéndose a una acción legal por difamación. Ahora, yo te voy a decir una cosa. No es verdad que el Instituto de Patrimonio Cultural hubiera tenido que pedir permiso a la Universidad Central de Venezuela para proteger ese bien cultural. Es al revés. La Universidad Central de Venezuela habría tenido que pedir permiso al Instituto de Patrimonio Cultural para hacer cualquier cosa que no hizo. Para tenerla 18 años ahí. No, para moverla, intervenirla, hacer cualquier cosa porque eso es un bien que forma parte del registro del patrimonio cultural venezolano, un bien de interés cultural y eso atañe a todos los que sean poseedores de bienes de interés cultural y me refiero por ejemplo a alcaldes y gobernadores. Este es un hecho muy eleccionador, muy eleccionador que tiene repercusión en todo el territorio nacional. ¿Qué papel está jugando usted en ese... Bueno, yo soy el ministro del Poder Popular para la Cultura hasta esta hora si no me destituyen... Cuando le dijeron hay que restaurarla, ¿lo llamaron? Sí, cómo no, claro, yo estoy el tanto, yo estoy ejerzo mi competencia y soy el superior jerárquico del Instituto de Patrimonio Cultural, es decir, cualquier acción que el Instituto de Patrimonio Cultural adelante puede ser recurrida ante él mismo, ante la presidenta o puede ser recurrida ante el superior jerárquico que es el ministro y si no pueden recurrir al Poder Judicial. Ahora, lo que te quiero decir es que... Usted llamó a la rectora de la UCB para decirlo. No tengo su teléfono, no necesito hacerlo porque además el Instituto de Patrimonio Cultural es encargado de hacer esto. ¿Pero qué parece que la UCB quiere pasar por encima del Estado? No sé si usted piensa... Es que es lo que te estoy diciendo, son ellos los que tienen que pedir permiso para intervenir, modificar, hacer cualquier cosa y tiene que ver también con los alcaldes y gobernadores que te quiero decir esto, hermano, de muy buena fe alcaldes, gobernadores, intervienen en un espacio patrimonial para rescatarlo, para rehabilitarlo, pero tienen que pedirle permiso al Instituto de Patrimonio Cultural. Todo le piden permiso. Todo, así tengan... No, es un error y es una desviación y por eso el Instituto de Patrimonio Cultural tiene entre sus competencias la apertura de procedimientos administrativos. Claro, porque ¿cómo usted hace una crítica a alguien que el mismo Estado no respeta? Bueno, yo te puedo poner aquí sobre la mesa esa obligación en cabeza no solo de la rectora de la Universidad Central de Venezuela, sino de todos los gobernadores y de todos los alcaldes que en su jurisdicción tengan un bien de interés cultural y quieran modificarlo, intervenirlo o moverlo de sitio, ellos tienen que pedirle permiso al IPC y si no se exponen, aquí sí a que haya un procedimiento administrativo que tiene, al menos en las competencias del IPC, la potestad de establecer multas. Ahí sí hay multas establecidas y ahora la Asamblea Nacional está en proceso de reforma de esta ley para incrementar el peso de esas multas y fortalecerla la autoridad y la potestad del Instituto de Patrimonio Cultural. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Mira, muy rápido, porque me falta. Sí, muy rápido. Ponte tú que esta fuese una tasa de valor excepcional porque el libertador Simón Bolívar tomó café en ella y entonces se declaró bien de interés cultural. Si yo soy un ricachón y me la compro, yo no puedo tirarla para el piso y romperla sin incurrir en una responsabilidad porque ese bien así me pertenezca a mí en propiedad tiene un régimen en especial establecido en la ley de patrimonio cultural para su uso. Yo soy gobernador de un estado, soy alcalde de un estado y yo no puedo agarrar una espada de Bolívar que está entre los bienes de la gobernación y decir que yo la voy a usar ahora para hacer un columpio para los niños en un parque. No, usted tiene, por más que esa espada sea propiedad de la gobernación o de la alcaldía, usted tiene que pedir. Y te voy a decir más, las iglesias, porque aquí hay un tema, mira, de racismo y de eurocentrismo con la figura de María Leónza. A María Leónza la tienen encerrada, ¿por qué no la quieren? Si la Universidad Central de Venezuela hubiera querido, hubiera colocado a esa diosa que es un símbolo mucho más que artístico ya, es un símbolo espiritual, en el medio de la plaza del rectorado, si hubiera valorado esa obra, pero no lo hizo, ¿por qué? Porque no quieren a los cortistas, no es que no les importa, no sienten identidad con esa propuesta artística porque tiene que ver con la indianidad y allí hay un proyecto de síntesis de las artes que llevó adelante Villanueva que no incluye la obra de Alejandro Colina porque las autoridades de la Universidad Central de Venezuela históricamente nunca consideraron esa obra como parte del proyecto de Villanueva, no la incorporaron en el conjunto arquitectónico de la universidad y sobre todo la expulsaron a la autopista, déjame decirte, en el año 54 la expulsaron a la autopista, ya fue construida en el año 51 y fue colocada como pebetero entre los estadios donde se desarrollaron los terceros juegos olivarianos, la obra la mandó a hacer Pérez Jiménez, es decir, el presidente de la república y luego la sacaron de la universidad y la colocaron en la autopista, fíjate tú, una obra que... Es bueno que eso detalle, hay gente que no lo conoce, pero la autopista no es la original, dirán. No, la original era en el estadio, era un pebetero, luego modificaron el propio Colina, modificó el pebetero, le quitó una parte que tenía encima, le colocó una pelvis humana femenina en alegoría a la fertilidad, le modificó la trompa de la danta para hacerla más larga y la colocaron allí en la autopista ¿qué pasa? Una obra que tiene un valor espiritual, entonces los creyentes o quien quisiera poder acercarse le tenía que arriesgar su vida como en efecto ha tenido que ocurrir ahora en la autopista. En la autopista por cierto está una réplica que fue más pedra y... Claro, pero esa gente que arriesga su vida para llegar hasta allá. Pero no hay respeto por el culto, no hay respeto por las personas, así como tenemos que tener respeto por las iglesias, fíjate tú que por eso caigo en el tema. El Instituto de Patrimonio Cultural se mete, sí se mete con todo derecho en las remodelaciones de las iglesias. Señores alcaldes, señores gobernadores y señores curas, párrocos, usted puede ser cura, usted puede ser al alcalde, usted puede ser gobernador, pero si esa iglesia que se va a modificar está declarada Patrimonio Cultural tiene que pedirle permiso al IPC porque el IPC tiene la obligación de preservar la integralidad, el carácter genuino del bien cultural y no entonces porque a mí me gusta que el techo sea así o el techo sea asado o ahorita le podemos poner plástico y tumbamos esa pared que parece vieja y le ponemos ahí al Iben por hacerle la cuña a un bloque. ¿Tenga de un control? Por favor, entonces no puede ser por el gusto del gobernador, del alcalde o del cura que se modifique un bien de interés cultural. Ahora bien, ¿quién es el culpable por así llamarlo, disculpe, que utilice ese término del secuestro de María Leónza? Bueno, yo digo que... Lo que pasó en la UCB ¿Quién? Fíjate tú, yo no puedo adelantar opinión porque hay un procedimiento administrativo de investigación que lleve el IPC y eventualmente eso puede llegar a mis manos porque si recurren la decisión del IPC debe subir al ministro. A lo mejor me recusan y van directamente a los tribunales o a lo mejor no hacen nada porque al final lo que te quiero insistir es que no quieren a María Leónza, no quieren al pueblo que le rinde de devoción a María Leónza independientemente, fíjate tú, no es mi creencia pero la respeto, lo mismo que no es mi creencia cualquier otro culto o religión que existe en Venezuela pero los elementos de esas religiones que forman parte del patrimonio cultural venezolano tienen que ser respetados y tienen que ser salvaguardados, sea la iglesia católica, sea la iglesia anglicana, sea el culto a María Leónza. Y ahí le pregunto cuál es el estado actual de la obra y a dónde va en Yaracuy. Hay gente que dice que en Sorte, en la entrada, ahí especulación o de todo tipo. Te voy a decir lo siguiente, la canción de Rubén Blades hizo una pedagogía sobre la existencia de una montaña llamada Sorte, ¿verdad? De donde está la diosa. Ahora, esa montaña en realidad es el monumento natural María Leónza declarado por el estado venezolano que tiene varios accesos. Uno de ellos es Sorte pero tiene al menos otros dos. El otro creo que se llama El Loro y este otro se llama Quibayo. Allí en Quibayo es que está previsto que por petición del Instituto de Patrimonio Cultural el gobierno nacional establezca el sitio donde va a ser exhibida esta pieza donde las personas podrán preservando la integridad del bien cultural rendirle tributo practicar su adoración y también ir a visitarla como una curiosidad turística. Yo estoy seguro que el estado de Yaracuy se va a convertir a partir de toda esta polémica en un destino turístico obligado. El que no sabía la existencia de María Leónza ahora sí la tiene y ahora en lugar de estar encerrada secuestrada lanzada al abandono causándole vergüenza a las autoridades rectorales ahora está con orgullo amada y rodeada de gente que la quiere de la gente que la venera de la gente que la cuide y va a ser un destino turístico inevitable en Venezuela. Fíjese, me va a regalar de su tiempo unos 10 minutos pero sí necesito que conteste rápidamente varias denuncias interrogantes. Fíjese, dice Helen Bastardo excelente pregunta ¿por qué las escuelas no dan como materia folclor? Si yo nací en el 81 y daban esa materia cantaban mis maestras me estimulaban a cantar y participar en varias festividades además de las artes plásticas a pesar de la pobreza que abundaba en 1981. Mira, yo creo que tenemos que superar el término folclor que también tiene cierta carga pero en realidad la formación cultural debe estar enfocada en general en la diversidad cultural venezolana. Entonces yo me anoto en esa aspiración como ciudadano y como ministro de Cultura y tengo la noticia de que la ministra Yelice Santaya entre sus anuncios que yo le estoy aquí robando está la instauración de esa figura del maestro de Arte y Cultura en las escuelas. Carlos Lugo las propuestas y las quejas de Paul Gidman totalmente de acuerdo. Los usuarios manifiestan excelente programa. Hermano, pregúntale al ministro de Cultura dice Augusto Tobar que aquí en Villa de Cura Estado de Aragua está la casa de Sequiel Zamora la estaban remodelando y se detuvo la obra queremos ver la casa de nuestro Zamora abierta para todos nosotros. Yo también y ese es uno de los pasivos que tenemos. Fíjate tú que esa casa también fue objeto de una remodelación una institución pública la estaba interviniendo y hubo una orden de paralización de la actividad porque no estaba cumpliendo con las normas patrimoniales estaba interviniendo correcto entonces muchas veces eso no se comprende ahora sí te quiero decir que bien bueno todo este debate sobre el tema patrimonial porque yo te decía hace un rato que las medidas coercitivas unilaterales así llamadas el bloqueo económico toda la guerra económica contra Venezuela ha dejado heridas por todas partes no solamente en los seres humanos también en las infraestructuras y qué bueno que ahorita tengamos un nuevo momento de toma de conciencia colectiva en la sociedad sobre la necesidad de preservar un montón de bienes culturales que así como María León se estaba encerrada pues hay un montón en el territorio nacional de edificaciones de infraestructuras de monumentos que necesitan atención de parte del Estado y de la sociedad toda así que bien bueno y toda denuncia toda digamos todo dato que exista sobre la existencia de bienes culturales que estén en necesidad de intervención de atención bienvenida sea y vayamos a una ofensiva de recuperación de todas esas infraestructuras Jesús Castillo Salud Ministro los profesionales de la Fundación Editorial El Perro y la Rana no somos tomados en cuenta y nuestro sueldo está muy por debajo de otras instituciones y cobramos el primer pago de utilidad de solo 200 bolívares otros 700 en adelante mira dificulto que haya diferencias en las remuneraciones entre las instituciones del mismo ministerio pero en todo caso yo con Raúl Casal que es viceministro y es presidente de la editorial de Perro y la Rana tramito esa denuncia y esa queja que con todo respeto de verdad la recibo Ricardo Internista pregunta al ministro lo siguiente conoce la experiencia colectiva de cultores en Acarigua llamada Centro Cultural Alí Primera tienen 15 años transformando un espacio que aún no le entregan formalmente no la conozco pero vamos a a interesarnos por ella Ricardo escríbeme yo te sigo tú me sigues me mandas un mensaje directo y lo enlazamos dice Jackie 2927 ¿qué opina Villegas Polhat sobre la comercialización de las obras de arte? mira eso es una parte del arte que es el mercado del arte es de lo que viven por ejemplo los pintores escultores pero eso no lo es todo yo no sé si la pregunta tiene que ver con un tema que se hizo también tendencia que circuló mucho que es el tema de la exportación de obras de arte yo quiero aclarar que el CENIAT y el Instituto de Patrimonio Cultural trabajan en conjunto para evitar la evasión de impuestos por vía de la exportación a través de las empresas privadas llamadas courier de correo privado que algunos digamos las hacían pasar por prendas de vestir y cosas de esas y exportaban una obra de arte por esa vía subrepticia sin pagar los impuestos correspondientes de modo pues que el CENIAT y el IPC han articulado esfuerzos para que las obras de arte puedan ser exportadas como en efecto son exportadas se pueden exportar obras de arte solo que no forme parte del registro del patrimonio y cultura del venezolano lo que no se puede exportar es arte que esté declarado patrimonio pero deben pagar el impuesto correspondiente dice Green Good ¿sabes si Lillegas Polhat pudiera conversar con cultores aragüeños sobre situación de la cultura en general del estado y de la misma Maracay avísanos por supuesto claro que sí ahí tenemos a Rommel Ramírez como jefe de nuestro gabinete en Aragua José Paul Torrealba ministro en las obras realizadas en autopista aún se le está adeudando a los trabajadores por parte por parte del ING que hizo el Indio Guayquipuro Juan Rodríguez ING pone así que hizo el Indio Guayquipuro Juan Rodríguez por favor importante hacerle seguimiento a dicho caso bueno la verdad yo no estoy involucrado en la no estuve involucrado en la concepción de esa obra ni la contrató el Ministerio de Cultura no tenemos mayor información pero estoy seguro que podremos investigarla y tramitarla canalizarla con las instituciones que estén involucradas Carlos Augusto León saludos ministro que por cierto aprovecho para decirte ese es el Indio que está metálico que está ahí en la autopista bueno yo te digo el arte es debatible hay gente que le parece que es bonito hay gente que le parece que es feo ese debate es bienvenido porque nada en la cultura nada en el arte es unánime hay gente que le parecía fea la obra de Picasso también ahora sí te digo hay algunos que le gustan y hay algunos que le gustan y esa es subjetiva ahora en este caso en particular yo quiero decir yo distingo de las observaciones profesionales de gente que conoce el arte que tiene observaciones sobre una determinada obra de arte de las críticas de origen racista yo creo que nosotros tenemos que tener así como te dije sobre la película que deben salir muchas películas sobre Chávez sobre Abril y sobre todos los temas nuestros para que haya muchas propuestas pues así te digo también debe haber muchas más obras de arte dedicadas a nuestra raíz indígena en la ciudad que la gente opine esta me gusta más esta me gusta menos pero que de nuestro imaginario no arranquemos ni nuestra raíz indígena ni nuestra raíz afro ni nuestra raíz europea que también la tenemos Carlos Augusto León saludos ministro el fondo al cual usted refirió puede sustentarlo en el artículo 236 constitucional este artículo fundamenta la corresponsabilidad social empresarial en lo personal lo puse en práctica durante mi gestión como alcalde 2004-2008 hágalo hágase cúmplase gracias por el consejo lo mando a investigar con nuestro consultor jurídico dice Héctor Yepes buenas noches muy interesante la entrevista Julio pero por favor hermano deja al ministro que complete la respuesta bueno hay estilos de estilos usted le dice que le gusta hay algo que le incomoda a mi me gusta con interrupción dice aquí Super Chris Bollichávez pregunta al ministro bendiciones para todos hermano Ernesto ¿por qué en Maracaibo la cultura en teatro está tan atrasada? ¿no recibe suficiente apoyo? gracias y bendiciones bueno fíjate nosotros hicimos el festival internacional de teatro progresista hace poco y hubo un renacer del teatro porque se visibilizó la existencia de una gran cantidad de agrupaciones de creadores y tenemos que incorporar al Zulia en esa dinámica no solamente con el teatro con las demás con la feria del libro con ahora tenemos lo que hemos planteado esto es un también es una novedad estamos trabajando con los hermanos del ministerio de cultura de Colombia un encuentro Guayú binacional ellos se hacen llamar la nación Guayú se reconocen como una nación pero ustedes me entienden Colombia y Venezuela pero en el Zulia tenemos que hacer un esfuerzo supremo para avanzar en las dinámicas culturales y asumo eso como una crítica que me la llevo para que activemos todas las fuerzas culturales en el Zulia no solo el teatro Troncha Toronet quiero preguntarle al ministro que va a pasar con el museo del piano hace años se encuentra abandonado y nadie se ha hecho responsable bueno yo le voy a pedir más detalles sobre ese tema y nosotros tenemos allí en el equipo está Alejandro I al frente de la Compañía Nacional de Música a la viceministra Karen Millán a cargo de la plataforma de las artes escénicas y musicales y que tomen cartas en este asunto para ver de que manera podemos nosotros apoyar dice por aquí en TikTok mi hija quiere estudiar traducción e interpretación tiene cuatro libros publicados en la plataforma un comentario quiere estudiar que estudie que la apoye para estudiar y si nosotros podemos hacer algo para apoyarla lo hacemos tú sabes que es indispensable que la gente hable varias lenguas yo que viajo al exterior en estos eventos internacionales que me ha tocado asistir es verdaderamente frustrante no hablar otras lenguas creo que le atribuyen a Fidel Castro no sé si será verdad esta frase nosotros no podemos hablar el inglés como los yanquis tenemos que hablar lo mejor que ellos yo creo en eso dice 4287201 saludos a los dos muy interesante la entrevista Juan Vargas yo leo de todo aquí señor ministro que opina de Nacho que Nacho Nacho el cantante venezolano no lo conozco oye es para salir de la pregunta no pero es que no lo conozco no lo conozco no sé los confundo a mi me de pronto oigo una canción y me dicen no este es fulano no lo sabía sé que existe como referente musical sé que se incursionó en política y creo que ahora está rectificando y bienvenida a la rectificación dice aquí Isla Núñez en sintonía de la República Dominicana Adriana buenas noches que bueno que ahora está en Instagram Ernesto Villegas te esperamos el 21 de octubre dice Angelita Tobar en la ciudad de Los Teques con el tequeño más grande del mundo no sé si lo sabía ¿ya lo había invitado? si si estamos pendientes de ir para el tequeño más grande fíjese yo ya ha llegado el momento de despedir no es tan tequeño ya ha llegado el momento de despedir el programa me quedaron muchas muchas preguntas pero yo no me puedo ir sin dos interrogantes principales que yo traía a este debate con usted y es el siguiente ¿cree usted que los artistas los escultores pueden vivir de sus obras en este momento que vive o que tenemos en la República Bolivariana de Venezuela? se lo digo por ejemplo por las condiciones de algunos artistas yo recuerdo a Trino Mora que no tenía donde vivir hay un compañero aquí que usted lo debe conocer a Julio mira yo en el caso de Trino Mora nosotros le hicimos un reconocimiento cuando cumplió año y estamos en contacto con su familia él está viviendo en una residencia para personas de la mayor edad en el caso de Julio nosotros estamos atendiendo digamos en la medida de las posibilidades de su situación él está también en una residencia y ayer mismo hablé con Naún Fernández y me ha dicho lo siguiente que finalmente están adecuando una vivienda por el gobierno del Instituto Capital en La Pastora para que Julio cumpla su sueño de salir de ese lugar para digamos vivir en una casa para él ahora en general lo que nosotros estamos viendo Julio con los artistas cultores creadores es la maquinaria del capitalismo que utiliza y unas figuras que fueron digamos estrellas al final de sus vidas terminan desechados como basura ese es el sistema capitalista tú puedes lograr el estrellato durante tu juventud mientras eres útil y mientras te traen ganancias pero después que ya te conviertes en una persona es un reclamo de décadas claro pero es que es el sistema al final no es por eso que nosotros planteamos el socialismo ¿entiendes? porque este sistema capitalista está montado para eso para que usted cuando está joven y pueda digamos explotar todas sus virtudes y sus talentos eres bien remunerado y te explotan las cámaras y los flashes pero después cuando te va pegando el sol en la espalda entonces ya te echan a un lado hermano nosotros en estos días aprovecho para saludar que cumplió año Perucho Conde pero es que la lista tú me mencionas estos dos casos de estos compañeros pero es que la lista es inmensa de compañeros y compañeras que fueron grandes referencias culturales en Venezuela y que lamentablemente al final de sus vidas ¿el Estado ha sido eficiente para proteger a los cultores venezolanos? no lo suficiente hermano nos falta muchísimo y por eso esta ley es tan importante la ley de protección social y trabajadora cultural que es una aspiración de los artistas de los cultores creadores que se cumpla pero es insuficiente y digo más insisto nosotros este sistema tenemos que cambiarlo porque utiliza al ser humano en su tiempo productivo lo exprime como un trapiche le saca el jugo y después el bagazo lo lanza a los seres humanos le pasa así y no solamente a los artistas a los seres humanos en general que los consideran tú no has visto las declaraciones de una señora presidenta que fue presidenta del Fondo Monetario Internacional que decía que había que hacer esfuerzo para que la gente no viviera tanto y se murieran antes porque los viejos eran una carga para el sistema ese es el sistema capitalista y por eso yo lo dije allí en la reunión del GRULAC que se llama el grupo latinoamericano y caribeño habla de la hispanidad allí pero allí yo les dije que no confundamos no va a ser la economía la que salve a la cultura sino al revés va a ser la cultura la que salve a la economía un minuto festival mundial de poesía arranca el 13 termina el 20 se nos está yendo de las manos así como el paro el sabotaje petrolero de Carlos Ortega ya ese festival también se nos fue de las manos porque salieron poetas y cuando digo poetas hablo también de las mujeres en todas partes porque no estaban en la programación no estaban en la programación la misión cultura está activada y recibimos a cada rato me lo está diciendo María Antonieta Peña aquí estamos trabajando en conjunto del ministerio de comunicación y formación con el ministerio de cultura con misión cultura con todo la alcaldía de Caracas sí por supuesto la alcaldía de Caracas el teatro Bolívar va a ser la sede del festival una de las sedes del festival en Caracas pero un montón de salas de teatro y un montón de espacios comunitarios donde va a haber poesía durante todo ese tiempo y que lo que va a ser es un retrato de lo que pasa cotidianamente en Venezuela tenemos poetas para exportar por cierto que cuando te decía que son poetas no estoy excluyendo las mujeres es que las mujeres se reconocen poetas porque la palabra poetiza Ana María Oviedo la homenajea sí es Ana María Oviedo una gran poeta venezolana pero yo tenía el error yo decía las poetizas y después me corrigieron me dicen que las mujeres en Venezuela no les gusta la palabra poetiza porque es como despectiva poeta entonces cuando hablo de poeta me hablo de los hombres y de las mujeres bueno agradecemos al ministro de la cultura mire yo siempre despido este programa de esta manera creo pero tiene que poner el codo allí en la mesa así más alto que usted pero bueno igualito no sé cómo ha visto el pulso de este espacio buenísimo bueno gracias por haber venido ministro no si tiene fuerza bueno gracias por haber venido a su programa a pulso nos vemos el próximo viernes parece un horario no tan llamativo pero mucha gente participa por supuesto mucha gente participa parece hoy viernes un poco complicado pero mucha gente participa y me quedaron muchas preguntas yo espero invitarlo hoy es viernes y el pulso lo sabe está bien hay uno que dice que el cuerpo lo sabe bueno vamos a a la pausa me han dicho nos despedimos ya me puso ahí que bendecioso con el eslogan nos despedimos y nos vemos el próximo viernes a esta misma hora a las 10 con mucho respeto por usted ese es un 7 preguntas nos vemos entonces el próximo viernes y bueno una transmisión en redes sociales como siempre ese es el futuro feliz noche que nos vemos en el próximo viernes que nos vemos